A ver, tío, di esto. Oye, nena, siéntate y vamos a zampar hasta explotar. No pienso decir eso. Yo soy el Bergerac, tío. Di lo que te digo. Vale. Oye, nena, siéntate y vamos a zampar hasta explotar. Está bien. La situación es un poco rara, pero soy muy educada como para decírtelo a la cara. Ahora di, pilla el pan. Pide el pan. Dame un besito. ¡Qué horror, tío! Aparta, que viene el Bergerac de verdad. Señora, si la comida es tan apetecible como su compañía, le transmitiré mis felicitaciones al chef. Eso es peor todavía. Háblale de caballos. A las chicas nos gustan los caballos. ¡Sé tú mismo! ¡No hables de los muslos! ¿Puedo hablar de mis pantorrillas? Pero no es el problema. ¿Qué estáis diciendo?